Hola, Colano de Pitágoras, día 25 de noviembre, ya llevamos unos cuantos días de estado de alarma. Hoy le he llamado al día, datos para el optimismo, pero no en Navidad, que hay que bajar un poco el entusiasmo, que ya os conozco. Antes que nada, sabéis que nos ha dejado Diego Armando Maradona con 60 años, una vida no muy saludable, pero una cita de Ian Malcom, de Jurassic Park, decía lo siguiente, a ver si me sale. Dios creó a los dinosaurios, Dios destruyó a los dinosaurios, Dios creó al hombre, el hombre creó la droga, la droga mató a Dios, que es Maradona. Bueno, esto no lo dijo así, algo así parecido. Vamos a ponernos en serio, vamos a hablar de datos, si hay datos para el optimismo, de hecho estamos bajando más rápido de lo que decían los modelos, por lo menos los que estamos comunicando aquí, que fueron los modelos aplicados a la curva de fallecidos en la primera ola. Antes que nada, también he notado un cierto negacionismo sobre los datos. Aquí vemos la curva de la incidencia acumulada en rojo y en verde, la parte roja es para hacer el modelo, y la verde es para testear el modelo, pero es la incidencia acumulada real. Os recuerdo, el número de casos en los últimos 14 días de cada 100.000. Esta expresión tan rara lo que viene a decir es que la proporción de personas que tenemos en nuestro entorno que son potencialmente contagiadores. Tenemos ahí a muchas Elena Cañizares, mucho cuidado con esas, no, no, cualquiera de nosotros podría ser potencialmente contagiador, así que un respeto, un poco también de solidaridad, nuestro corazón está con Elena Cañizares. Y bueno, en este momento estamos en 341 de incidencia acumulada, hoy, a día de hoy. Eso quiere decir, insisto siempre, bueno, redondeamos a 3 de cada 1.000 personas, ahora mismo en nuestro entorno, o 0,3% de personas están contagiadas en este momento. Es un dato siempre a la baja, porque ahí viene el negacionismo. Oye, es que no lo miden bien, es que el trabajo de los rastreadores es muy mejorable, es que la aplicación de RadarCovid es una basura. Yo no digo que no y que hay que mejorar mucho trabajo. De hecho, ha sido un fracaso, esto de RadarCovid no se le ha bajado a suficientemente gente y los códigos a veces no han funcionado, he escuchado historias de todo tipo, pero ahí no entramos. Es un trabajo muy grande de un montón de PCR por habitante. Somos de los países que más PCR por habitante hacen, así que por lo menos tenemos una capacidad de detección. No es perfecta, pero es que la estadística vive de esto, de la incertidumbre. Bueno, entonces, vemos una curva bastante suave, que cuando es suave quiere decir que es bastante homogénea y que es bastante creíble. Ahora veremos algún ejemplo de curvas no creíbles, con más fallos que aquí. Y vemos que estamos aquí, ¿vale? Esperábamos un dato optimista de 361 y ya estamos bajando más rápido de lo que se esperaba. Aunque también avisamos que la bajada es asintótica, es decir, se frenará esa bajada. Ahora mismo está en un modo cóncavo, pero después volverá a la convexidad, es decir, volverá a ser asintótica a un dato. No sé si llegaremos al 25 este que dice la OMS. Este modelo sirve de marco para ver cómo estaremos en navidades. Ya digo que estaremos entre 50 y 159. Y entonces, no te pillan los dedos, ¿verdad? Bueno, es que no es una bola de cristal. Ya digo, son modelos matemáticos y son muy amplios e incluso podríamos hacerlo más amplios. Estamos hablando de un tiempo muy difícil, manteniendo las restricciones. Y, ojito, que la gente ya se está viniendo un poco arriba, celebrando y organizando las cenas de navidad. Sigue mucha prudencia. Por eso digo, optimismo sí, pero no en navidad. Hay que tenerlo aquí guardado para un poco después. Aquí también vamos a hablar por países. Que hablo un poquito por países. Me quito de medio que siempre estoy aquí como lo jueves. Y vamos a muchos países. Por ejemplo, México. Este es un ejemplo de datos con error. Por ejemplo, aquí vemos que están en una ola que no se sabe si es la primera o la segunda. Como veis ahí, son datos muy estables. Estos son casos de cada 100.000, pero diarios. No los últimos 14 días. Entonces tenemos aquí México, como un país que no está ahora mismo en una ola muy alta. Pero aquí tenemos esta meseta rara, que es la que yo quería enseñar. Que es un error de medición. Un cambio de escala, como pasó con nuestra primera ola y con los contagios. Un ejemplo de no creerte lo que está pasando en ese momento. Y ya está, ¿vale? Eso es un ejemplo. Vale, tenemos aquí Brasil, que está viviendo una segunda ola un poco extraña. También vemos ahí con mucha variabilidad. Por tanto, datos menos creíbles o con más error. Lo de la credibilidad, ya digo, siempre hay que creer en los datos que tenemos. ¿Qué vas a creer? En tu imaginación, pues también. Imagina, imagina. Pero, vale. Escaladar no ha dejado de crecer. Está ahí en una ola que no termina de controlarse, no termina de bajar. Vamos a ver otros países aquí. Rusia, también. Ahí está, sin parar de subir. Vemos ahí que estaba bajando ya en agosto, pero otra vez vuelve a subir. Vemos ahí Alemania con una ola muy fuerte. Alemania fue de los países que lanzó este estado de alarma genérico en Europa. Y el que alarmó al resto para actuar ante esta segunda ola europea. Y ya digo siempre, tercera española que ya la teníamos aquí. Esta de aquí en Europa no estaba. Solamente la teníamos en España. La roja es España. ¿Vale? Entonces, sigue estamos nosotros bajando. Alemania que tuvo un momento muy crítico. Está en un momento meseta. No termina tampoco de bajar demasiado. Argentina está bajando. Me habéis preguntado mucho. Argentina está bajando. Basó un pico máximo ya a mitad de octubre. Y vemos ahí, por ejemplo, Estados Unidos que no terminan de controlar. Ya empieza a frenar, a desacelerar la curva. Pero está todavía subiendo muchísimo. Está en un estado muy alto. Vemos ahí Francia que alcanzó los picos más altos en esta ola. Y Portugal que siempre se ha puesto de ejemplo como el mejor país ante la pandemia. Pues ha sufrido esta segunda ola. Y el impacto, como veis ahí, de los más altos del mundo. Solamente lo supera Francia en esta segunda ola. Italia también. Ahora está ya por fin bajando. Un saludo a los amigos de Italia. Iván Scaccia que es su cumpleaños también. Y se me olvida aquí alguna. Francia. Reino Unido. Por supuesto. Tiene un tiempo más largo de ola. Pero sí que está otra vez bajando. Vale. Vale, para más datos. Tenéis el vídeo de Javier Santolalla que he participado hoy en Datum Blog. Dadle un clic al pobre que no tiene apenas visitas. Pues le dais aquí un like y le dais recuerdos. Recuerdos de raíz de pi. Que es mejor que tú porque es matemático y tú eres físico. Jojojojojo. Le decís lo que queráis. Vale. Entonces, sobre negacionismo y sobre datos. Si os quiero enseñar esto que es por un poco por las risas, por los loles. Esto de aquí. Vamos a ver. Pitágoras. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Pitágoras aquí? Un metro y medio, un metro y medio, un metro y medio, un metro y medio. En diagonal. Evidentemente no puede ser un metro y medio. ¿Cuánto sería? Pues tengo aquí la calcuadora de Windows. Vamos a ver qué sería. Sería un cateto al cuadrado igual a 1,5 al cuadrado. Más 1,5 al cuadrado. Tiene un total de 4,5. Eso es la hipotenusa al cuadrado. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, si hacemos raíz del cuadrado de la hipotenusa, te da 2,12. Esa distancia en diagonal es de 2,12 metros. Al diseñador. Le doy mis 10 por la risa. Pero ya está. Hoy también quiero recomendar un libro de un amigo, Argonauta. Argonauta es el libro. Mi amigo es Pablo Rodríguez Ross. Mirad que sexy. Y estoy buscando aquí la dedicación. Pero no está. Ah, claro. Que es de Cartagena. Claro. Pues yo no lo recomiendo. Peripecias modernas entre el océano y el cambio climático. Esto se comentó el otro día. Así entre divulgadores. Dicen, esto de la ciencia que está de moda quedará para siempre. Pues también se dice lo mismo que el cambio climático. Cuando hay una cumbre del cambio climático, todo el mundo dice, por fin las conciencias se están cambiando. Y después pasa la cumbre y se pasa la moda y se deja hablar de esto. No dejemos de hablar de esto. Es un tema que es siempre prioritario. Ahora tenemos la pandemia. Entonces parece que esto se ha quedado en segundo lugar, pero no. Está en la línea de emergencia mundial y tenemos que actuar. Un libro que no me lo he leído entero todavía, pero lo que llevo hasta aquí, hasta la mitad. Mira, no está mal. Es un libro como un cuaderno de bitácolas, pero en la Antártida. Así que os lo recomiendo a todos. Y mañana más o menos por menos. Seguimos por la inducción. Que en esta vida al final, a veces todo aburre, pero puedes volver a empezar.